¿Cómo usar together en inglés? Primero tenemos que trabajar en el significado de esta palabra. La palabra together significa juntos, juntas, reunidos o reunidas. Como siempre decimos, mucho va a depender del contexto que estemos hablando. Por lo general, esta palabra se encuentra escrita al final de la frase, pero en unas ocasiones, de acuerdo también al contexto, pues vamos a encontrar dos ideas dentro de una misma frase, por lo que a veces se va a encontrar en el medio de lo que estamos diciendo. El inglés por lo general tiene palabras cortas, pero este es uno de estos casos en los que las personas pueden confundirse, y de hecho muchos alumnos se confunden al momento de escribir sobre todo. Así que les vamos a dar un tip. Para que sepamos correctamente cómo escribir together, nosotros vamos a dividir esta palabra en tres. Cada una de ellas tiene un significado independiente. La palabra to significa o hacia o a. La palabra get significa conseguir, tener, y por supuesto la palabra her significa su de ella en femenino. Pero al momento de juntar todos estos sonidos, nosotros no vamos a pronunciar her al final, sino que ignoramos la h. Y pronunciamos como together, together, together. Muy bien, ahora sí podemos pasar a nuestros ejemplazos. Ejemplo número uno. Trabajemos juntos. Trabajemos juntos se dice Let's work together. Let's work together. Let's work together. Muy bien, empezamos bien, creo. Number two. Toda la familia está reunida. En este caso estamos usando el singular. All the family is together. Muy bien. Number three. Número tres. Los niños están jugando juntos. De repente en el parque, en el jardín. The children are playing together. The children are playing together. Me gusta aclarar esto de vez en cuando. Children es el plural de child. La palabra child es en singular que significa niño. Y esto es un plural irregular. Por eso es que nosotros diremos children. Incluso en la pronunciación, ¿no? Children, child. Children, child. Muy bien. Vamos al número cuatro. Nosotros haremos la tarea juntos. We will do the homework together. We will do the homework together. We will do the homework together. Pasamos al siguiente grupo. Pero por favor, no olvides dejar tu like y de suscribirte. Siguiente. Nosotros no vivimos juntos. Por favor, no nos confundas. Nosotros no vivimos juntos. Se dice We don't live together. We don't live together. We don't live together. Don't forget it. No te olvides esa pronunciación. Together. Together. Número seis. Ni tampoco de la escritura, por supuesto. Ellos estudian juntos como un equipo. Como tiene que ser, ¿sí o no? They study together as a team. They study together as a team. They study together as a team. Pasamos al número siete. Y estamos terminando. Tranquilo. Lee todo. No te apures. No te apures. Número seis. Número seis. Mis padres han estado juntos por veinticinco años. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! My parents have been together for twenty-five years. My parents have been together for twenty-five years. No te olvides que tienes que repetir, ¿sí? Repite. Practica aquí con nosotros. No hay problema. Nadie te va a juzgar. Descuida. Número seis. Mis hermanos siempre vienen a visitarme juntos. Perdón. Mis hermanos siempre vienen juntos a visitarme. Si se dieron cuenta, en estos casos, excepto en el número cinco, estamos utilizando together en el medio. My siblings always come together to visit me. My siblings always come together to visit me. My siblings. Esta palabra siblings reemplaza a hermanos. Es decir, hermana, hermana y hermano. My siblings always come together to visit me. That's all for today, guys. Thank you for watching this video. See you next time.